Los patrones están obligados a establecer una política para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, es decir, aquellos que generen ansiedad y estrés grave derivado del puesto de trabajo, las cargas excesivas o las condiciones del ambiente laboral. También estarán obligados a identificar mediante exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a estos factores, a casos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos que hayan alterado su salud. En todos los casos, tendrán que canalizarlos a una institución de salud o al servicio médico del centro laboral. Para mejorar el ambiente laboral, se deberán aplicar acciones para el manejo de conflictos y una mejor distribución de tiempos y cargas de trabajo, fomentando el equilibrio con el entorno familiar e impulsar mecanismos de reconocimiento por buen desempeño. Por su parte, los trabajadores deberán someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas y, en caso de ser necesario, acudir a la institución de salud designada. Además, deberán colaborar para tener ambientes laborales favorables y participar en la identificación de factores de riesgo. Bueno, la Secretaría del Trabajo aclaró que informó que va a vigilar el cumplimiento de esta norma, pero y que los centros de trabajo que no lo apliquen van a ser sancionados. Todo esto lo veremos. Ojalá, ojalá se aplique, ojalá funcione y ojalá México entre en serio a estos temas, a estas discusiones.